Cg, cg, mondato Compónme los chalecos, el árabe se puso alerta Esto es algo lobísimo, tú no lo entiendes Solo se encuentra en esmeralda, pa' que le llegue el cuyo Ponte al día que el que se se formatea Necesito un beso tuyo, mami, para una tarea Mi código, ustedes lo escarnean Busque terapia, ¿quién crea que me terapea? Los panas míos siempre están en alta No copien código, le dan al indie fea Aquí se grita en redes que se vocea Pa' no pete tiempo, mami, porfa, llegue en falda Contacto, 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 contacto Contacto, 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 contacto Vestido de negro, comiendo culito blanco Yo no creí en tu juego, fuiste tuyo, estoy al mando Quiero que me bailes mientras te quedo mirando Me dice que le gusto cuando se entero que canto Como soy un loco, te como encima de la mesa Ella no es cristiana, pero a mí siempre me reza Me dice que soy brusco, por eso viene con trenza Yo le doy maltrato porque eso me desestresa y me pide Contacto, 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 contacto Contacto, 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 contacto Ponte a la casa que cataje echa la lamparosa So culi flojando neca Y te voy a poner a botar el sonidito de trupe No me vayas a creer, mami, a todo lo que te digo Que en temas de relaciones yo creo que soy bandido Te prometo maravilla hasta yo a verte lo metido Y después de haberlo metido yo olvido lo prometido Este es Sansal M.E. Stein Ponte a ferrear Este es Sansal M.E. Stein Ponte a ferrear Maneras de soportarme no existen Siembrando reeling natural como me viste Una loquera cuando tu amiga escupiste De la contatiza que tengo tu me engrupiste Puse un flow reeling en el bolsillo Un par de Benjamins Impresionada por lo grande porque me vio chiquitín Nadie la descubre, prende y usa su florín Borro Juan de Vietnam y tres locas de Berlín M.E. Stein Ponte a ferrear M.E. Stein M.E. Stein M.E. Stein M.E. Stein Ella me pide contacto, no de tacto Quiere contacto para pendiente mío y de mi cel Esta lista pa'l acto, yo te impacto Luego te estampo pa' que respete mami de una vez Ella quiere que la someta Me pide mi contacto y me dice que la coma completa Me mete la rosada y de una se me trepa Es una diablita conmigo la mampeca Yo le digo ven, ven, a decirlo Flow Cali No quiero sentimientos dime mami y eso pa' que Quiere de mi energía por eso tu estas loqui Mejor yo voy saliendo antes que el party se acabe Y no me quedo achantado Todo el mundo vacilando y tú piensas que yo voy a estar sentado Chao, me voy a disfrutar hasta pasao Y mañana pa'l chucho aquí me compro mi cebollao Contacto, tacto, 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 tacto Contacto, tacto, 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 tacto Pillo la marca Ok La marca Ok Dj charla Aunque no hace nada pero Ok M.A.I. Studio